Dicho y hecho y en exclusiva con ustedes Con los santos, santo serás Y con los perdidos, te perderás Familia del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Bianca de Sousa Y el día de hoy me encuentro con Daycardi Díaz ¿Cómo estás? Hola, increíble, muy feliz, muy contento Y yo siempre que vengo aquí estoy muy contento Siempre te veo muy contento con todo que hace rato Tuvimos un sustito de un muerto que no les vamos a contar, familia No, solamente va a haber mucha sangre, muchas cosas Adrenalina Adrenalina pura, yo que ustedes no me lo perdía Oye, pero para que no se lo pierdan Yo creo que mejor cuéntanos tantito acerca de Jair Ah, bueno, la verdad es que Jair ha sido uno de mis personajes favoritos en la vida ¿En serio? Te lo juro, en serio, me ha gustado mucho Porque tiene esta dualidad en la que es que es difícil la línea En cuando haces cosas malas, pero no eres malo Entonces transgredes valores morales que realmente tú no quieres hacerlos Pero es como por un bien mayor, ¿sabes? Es que, como tú dices, es muy complicado porque siempre hay otra forma Siempre hay otra manera de resolver las cosas Y eso es el obvio Pero también hay muchas veces y hay muchas situaciones en las que se sale de nuestras manos Sobrepasa lo que podemos controlar Sí, y entonces es en este momento en los que dices voy a tomar la salida más fácil La más obvia, la evidente Que no siempre es la mejor Y yo creo que esta persona, pues Jair se da cuenta a la mala De que definitivamente tomar la decisión más fácil Que en su momento parezca la mejor No va a terminar siendo la mejor Porque te estás traspasando lo que tú eres, tu esencia Y entonces en eso siempre vas a terminar mal Claro, y nunca, ponerse en riesgo nunca va a ser una buena opción No, ni ponerte en riesgo a ti, ni poner en riesgo a tus queridos Porque aparte también, si te pones en riesgo a ti Todas las personas que te quieren Pues entonces, ¿para qué las haces entrar? Sí, los jalas Los jalas con eso y los haces entrar en unos estreses Entonces, pues tienes que dejar de ser egoísta Y decir, ¿qué es lo más fácil? Esto ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es también muy obvio a veces Pero simplemente, pues a veces no nos gusta tanto molestarnos Salirnos de la zona de confort O nos da pena pedir ayuda También pasa mucho De que no, yo puedo Y si esta persona pudo hacerlo solo, yo también puedo Pero también se vale pedir ayuda, familia Es de humanos Es humanos Y al final del día Todos necesitamos de todos en este mundo Entonces, a veces el pedir ayuda no es ser menos débil Yo creo que incluso es más valiente Y tener más fuerza Pedir ayuda Claro, porque te estás mostrando vulnerable Estás diciendo, mira, aquí estoy Esto soy Exacto Y necesito apoyo con esto que me está pasando Exacto Entonces, a mí me encantan este tipo de dichos Porque cada vez puedes aprender Sí ¿Sabes? O sea, los personajes Siempre he dicho, pues te eligen ellos Entonces ¡Ay, qué bonito! Sí Y entonces dices, ok, llego a este personaje No, lo abordo Y no solamente es que le puedo dar yo al personaje Sino, ¿por qué me viene a enseñar este personaje? Y este dicho, este personaje, Jair Que me tocó la suerte representar Pues me ha enseñado bastante ¡Qué bonito, Icardi! De verdad, me encanta que te sientas así Me encanta lo que se está grabando Quiero que lo vean Ya les quiero espoilear todo Pero no puedo No, no No, no se puede Pero hay, mira Los que le podemos decir es que hay risas Hay adrenalina Hay amor Hay desamor Hay de todo Hay de todo Hasta delitos, familia Pero familia linda Los queremos muchísimo A mí solamente me queda recordarles Que por favor le sonrían a la vida Y no a las fotos ¡Qué buena frase! Me encanta eso Me encanta Yo soy Bianca de Sousa Yo soy de Icardi Y esta fue una entrevista Por el café más famoso De México